Bueno Luchi, entonces nos vamos a dedicar a hacer misiones Bueno, para allá, Rosan, te trataste de tener una medicina pa curarme Listo, eh Ya soy aún una teira Inventario Ahí hay tres, ¿cuántas esas tres? Uh, yo cojo de aquí Ahí le dejé ti ¿Cuántas las para que tenga con que curarte Luchi? ¿Qué? Medicinas Yo ya les cogí las dos botellas de corazones Ah, me trajo maleta Es lo que me está diciendo Que me trajo una maleta con medicina Buenísima, Luchi Listo, Luchi, ¿qué misiones tenemos? El hermano de Jeff De azul Para comenzar con la búsqueda de Caelon El hermano de Jeff Toma el control de Jeff Vamos a tomar el control de Jeff Y voy a guardar estas armas Para que las de Jeff Esta, esta Que le puse silenciador a la pistola Y, M Jeff Vamos a dar el control Vamos a buscar el hermano de Jeff ¿El hermano de Jeff? ¿Dónde está, tío? No sé, vamos a ver Un poco de la forma más Dios, yo no lo veo Mira, mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está el hermano de Jeff? ¿Y cuánto de latas? Yo le digo, Luchi Yo tengo nueve de pizza Quiencen de salud Diez balas Tiete Hierro Y catorce De latas Tengo Tengo trece de comida Nueve de medicinas Diez de balas De munición Diez y nueve de materiales Y dieciséis de gasolina Listo, Luchi, vamos pues De la vuelta Eso es Y antes Y ya después Hasta acá Uf, no se ha llevado por acá Y en esta la casa Bueno, Luchi, a pelear Ay, no, no Súbase, súbase, súbase Ya, súbase, Luchi Me va a sacar, me va a sacar Pero espere, yo no lo alejo de acá El gordo gigante Vámonos, vámonos Maneja el carro Maneja el carro, Luchi Ya voy Súbase, suba del carro Corra, corre, corre Entonces, corre, corre Aléjese, aléjese Vámonos, vámonos Suba esta, suba por acá, Luchi Entre estas casas, mete Donde no lo alcance ese gordo Uf, este no pudo correr, le cuento No, no tengo el arma equipada Uf, esto está lleno, eh, en que Asta, escopeta, ya no va a llegar, Luchi No, 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 no Pero qué es esto Oye, me voy, me voy Usted está en el punto Me mataron ¿Dónde está usted? Me mató este salvaje ¿Lo mató? Sí No puede hacerlo Uy Uy, salvaje Pero ¿cuántos son? Cristo Y encima me viene el gordito Voy con usted, Luchi Juntos, juntos Voy a por las cosas de este Vamos hacia el punto Ya que el gordito no está por acá ¿Dónde está la camineta? No, no, no coja las cosas, Luchi No, no coja las cosas, Luchi Luego venimos por ellas Lo recono, Luchi Lo recono, Luchi Puedo recoger las cosas, sí Sí, cojito no es lo que tenga, mi amigo Bueno, bueno Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a intentar ir otra vez y del otro lado Ver que el gordito no está allá Y lo peor es que no tenemos bombas ni nada ¿O usted trae bombas? ¿Usted trae bombas? No, pero ahora pronto tengo Listo, Luchi, vamos a entrar Acachémonos, acachémonos, acachémonos Venga Entremos así, sí, los también Yo cargo Luchi, usa la escopeta La escopeta es lo mejor Y con, y con el, y con el, y con el fusil Mejor aún, cierto, con el fusil Acá, a ver, bueno, ya, ya estamos acá Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, buscar acá Zombie de la placa acá A ver Busca un registro activo de la comisaría Un registro Tío, acá tiene un arma Tío Aquí tiene un arma ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hay un arma? Venga, tío Estas cajas son las que tienen, venga, tío Uy, y una maleta de munición Eh, y balas de escopeta Cartuzos de escopeta Ah, ya voy Venga Voy, voy ¿Qué? Mire, esta caja tiene un arma Porque esas cajas son las que tienen armas Vamos a abrir las cosas calientamente Para que no vengan tantos hombres Un silenciador ¿Quién tiene? Un silenciador Yo ya tengo un arma con silenciador Si quieres, se la regalo Lo puedo poner a la pistola El silenciador es mejor Ah El silenciador Por eso No, la arma que tiene el silenciador El silenciando es real Sí, lo voy a dar el silenciador Yo lo puedo Cargas desde 4 Granada de aturdido Véalo Se lo puede poner a la A una pistola No, a escopeta no A una pistola o a un Rifle de De caza Véalo ahí Vamos a registrar esto Véalo acá, véalo ahí Ah, yo me voy a buscar esos documentos Un registro Hay un vendedor de armas Me avisaron por radio Vendedor de armas Sí Ah, yo tengo un 954 de esperanza Ya no sé Si me va a poder Comprarán Con lo que tengo Luchi, mi rival sí Ah, no Me repuse Fijo de madre Buscamos esto rápido Que si no ¿Qué hago eso? ¿Y mi gente no se alegra, tío? ¿Cómo, Luchi? Ahora miramos a ver Cómo hacemos Unidos ¿Qué más? Miren, recopeta de la boca Y comiendo a la gente Voy a guardar esto Voy a guardar esto Voy a dejar esto en el trono Y lo voy a internar Voy a internar acá Que si por estas pero yo Yo creo que Esa Que En fin Haga El desafío Motoprisa Dos Erros De Principián Hagamos Esa Pues Y el que no tiene gasolina Vamos, Luchi Vamos a hacer la misión De los motorizados Esperen Este costal yo me lo voy a cerrar Para mi base Cuando terminemos el video Pero guárdelo Guárdelo ahí Y yo se lo regalo A ver Ah, espérrelo Guarde Para llegar A mi vasita Por lo menos Si quiere Si quiere Yo le llevo otro costal También De material Vamos a ver Que tengo bastante Nada más que tengo que hacer de materiales Soy bien pobre Si pobre es de materiales Pero de estos no soy rico Uy, eso es un billete Ay, montada Tío, tío Es que en el bus Su vida Estas misiones Que le van poniendo a uno Y que es el arrapio Porque no dan tanto tiempo No dan tanto tiempo Para hacerla Es que ya Con Todos Problemas De Infectación Algunos zombies Vienen hacia aquí Pero nunca Superganos Regresos Cuanto tiempo me da Van a atacar la base Van a atacar la base Yo voy a regresar A ver, una vez Salgámonos a ver Ah, nada más Daba nueve minutos Lucho Entonces Si hubiera ido A hacer la otra misión Me hubiera descartado A ver, ven después Yo me quedo a porra Vigilando Tío Aga, Lelis Que buena esta arma Uy Uy Acabó Yo vigilo por afuera Usted vigile si Entrarán por detar Más bueno Ah ¿Qué ha hecho usted? A esta escopeta lo mejor Lucho para matar zombies Eso les vuela La cabeza de una Yo me acabo de matar Yo me acabo de matar A los zombies Aterrá con este No, tú Vigile por detarás Usted Bueno Vigile por detarás Que estoy Atengo escopeta Tengo una escopeta Tengo una escopeta Tengo una espada Una belleza Lucho ¿Y cómo se llama Una espada? Ahora Lidio No, tío Ya, tío Ya terminó Buenísimo Bueno, ahora sí Los motorizados No sé, tiene una misión Acá en su base ¿Quién está ahora con este, tío? Sí, no, no Pero vamos a hacer La de los motorizados Primero Guajo Cierra la puerta Fuerte Luba, Luba Tío ¿Ah? Algo que yo no entiendo ¿Qué no entiendes? Y para qué son Las latas de gasolina Que apagan las O las Las cosas de gasolina Que aparecen Arriba, tío ¿De ahí puedes sacar Latas de gasolina, Lucho? Ay, ¿puedo sacar Latas de gasolina? O sea, uno Tiene una bolsa De gasolina ¿Cierto? Ajá Uno la pone O sea, lo inventaron Yo tengo una vez De comida 15 de salud 10 baras 7 de batería Y 14 de 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 combustible ¿Y ese combustible ¿Para qué es? Para gasolina, Lucho Ah, no, no Es ese Es ese Vea, acá no podía Hacer una misión Y ya se fueron De la ciudad Pero pues Es muy difícil Atender Todos los Todas las misiones El aprendiz Cabeza hueca Rob Estrelló nuestro camión Y luego lo abandonó Cuando apareció Una horda ¿Puedes ayudarme A recuperar Las piezas Que dejó atrás? Si puedo ayudar ¿El aprendiz De qué? Agregar a Charlie Como le dio ¿Para qué? No, no, no No, no No, no 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 No. ¿Por dónde? ¡Uy, ya es! ¿Dónde va, tío? Es como por acá, Dios. Acá hay un carro, tío, que me marca de correr de zapote. Hay un carro que me marca de correr de zapote ahí, tío. Ah, ahora, mira, vamos a ver. A ver dónde es la marca, ese carro. ¡Uy, esta camión es de um cab, me protege mi salloy! No, no, suba, 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 suba... Bueno, ya vamos a ver, vamos a ver. ¡Dios hermanito, tío! ¡Por favor! ¡Jesús! ¡No! 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 ¡Yo quiero salir! ¡Reso! ¡Ahorita abuela! La misión es acompañar a Charlie de regreso a la base de... ¡Ya estuvo, Luchi! Ojalá tuvieramos un... Un pack, un cozo de herramientas. ¿Qué hubo, Luchi? Yo conduzco, bueno, tío. No, no, yo conduzco, Luchi, que ese carro está en las últimas. ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero nada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo conduzco a usted! Bueno, pila lo choca, pues, hágale usted, pero... ¡Suave, Luchi! Con tranquilidad. ¡Ojo, ojo! Que lo van a bajar. Vale, pues. Uy, Luchi, este carro lleva un montón de combustible y un montón de cosas. ¡Vean, no, no, no! ¿Por dónde va? ¡Por ahí no, por ahí no, Luchi! ¡Por ahí no, por ahí no! ¡Vamos hasta acá! ¡Hasta acá, hasta acá! ¡Vean! ¡Pero esto tiene muchas cosas! ¡Pero qué! ¡Pero! 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 Sin chocar ni un zombi porque, vea, estamos en la luz. ¡Bien! ¡Sí, el carro! ¡Uy! ¡Mira todas las camionetas que nos encontramos y nos tenemos! ¡Pero! Ahora sí, acá a la derecha, Luchi. ¡Bien! ¡Sabe! 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 Y ahora sí a la derecha, meta por acá. Muy bien, bien, bien. Buena, buena. ¡Al amor mío! ¡Tú es un carrito! ¡No me meto en estos carreres! ¡Bájese, pues yo voy dando la vuelta! Justo. Me alegra ayudar. Disponer de vuelos mecánicos es ciertamente útil. Justo, Luchi. Mi hermano Jacob. Marquez. Ed. Ed. Ed.